y cómo están gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo más para nuestro canal y en esta ocasión gente como sacó en una nueva sección ya esta sección ya la habíamos hecho solamente que por las nuevas actualizaciones no le hemos podido completar y es la sección de la serie hardcore en minecraft ahorita hay un poco de la porque acabo de descargar la versión de minecraft 1.5.1 es la más actualizada hasta ahorita y como todavía está en beta pues hay mucho lag igual yo creo no sé si dejarles el apk porque como verán si hay demasiado lag hoy una isla una aldea perdón se está trabajando mucho esto bueno pero este en fin también no he subido vídeos últimamente porque ya saben que yo subo vídeos diarios pero no he podido subir vídeos ya que como ustedes saben yo soy skater semiprofesional y por eso ahorita no he tenido mucho tiempo de hecho acá arriba les dejaré unos videoclips de todo lo que he estado haciendo esos videoclips no son los oficiales los oficiales los tiene el productor que me está grabando últimamente y pues eso solamente es un trailer y el trailer oficial saldrá dentro de un mes yo creo no sé en cuánto tiempo exactamente saldrá pero saldrá pronto y ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el juego de minecraft hay deje caer el hierro no sé por qué bueno igual si ustedes se quieren unir a esta serie hardcore pues díganme en los comentarios ya saben que acepto cualquier comentario ya sea negativo positivo lo que sea y también de una vez quiero que me digan acá arriba le pondré una tarjetita que les dará unas opciones sobre de qué quieren el próximo vídeo si continuar la serie hardcore y hacer el vídeo de este cosa se llama de recomendando canales o un vídeo este de noticias android o sea de nuevos juegos que vayan a salir nuevas aplicaciones eso es una nueva sección que voy a abrir apenas todavía no está 100% abierta ahorita por eso le también les estoy poniendo esa pregunta esa encuesta y pues ya ustedes me tendrán que comentar qué es lo que quieren en el próximo vídeo y pues ya no más este elijan la opción que quieran y ya nada más y ahorita estoy ajustando los controles de una vez porque están muy chiquitos porque creo que voy a construir por aquí la casa yo creo está muy bien ahí el territorio de la casa igual voy a construirla hacia afuera yo ya que quiero hacer una parte que va a estar totalmente hecha de puro cristal para poder ver las cosas del mar si se acerca un mob del mar o sea un este cosmo un zombi ahogado por ejemplo si se acerca pues ya lo podré ver y ya éste será más fácil poder ir a matarlo igual quiero ver si podemos conseguir el tridente ya que de hecho esa es una de las metas que quiero hacer en el juego conseguir el tridente y se está lagando mucho el juego sigo sin entender por qué a ver voy a remediar eso espérame tantito bueno ya hice lo que pude y pues no creo que se quite totalmente el lag va a aparecer lo más mínimo y pues hay que continuar con el vídeo ok ya casi terminamos la casa ya tenemos ya la vamos a terminar lo único que tengo miedo es que ahorita justamente ahorita nos vayan a matar de hecho ahorita como se está laggeando es lo único que le tengo miedo de que nos vayan a matar o algo así que me salga un mob de sorpresa un creeper o algo así me salga de sorpresa y adiós bye bye y no quiero que se acabe rápido la serie quiero que dure mucho esta serie de hecho y pues intenté hacer lo más que puede con lo de lag pero ya esto es muy estresante ahorita yo creo que al grabador le voy a bajar la resolución y todos para ver si así graba con menos lag pero ahorita conformarnos con lo que hay si no no va a haber vídeo ya quiero terminar rápido esta casa ya el gameplay obviamente va a ser cortito ya saben que normalmente los gameplays de de esta serie son de 10-15 minutos porque pues es de toda la serie y pues este nomás va a durar a lo mucho 6-8 minutos a lo mucho yo creo porque aparte del lag esto es lo básico lo de construir casa y todo eso todo lo básico lo voy a hacer detrás de cámaras obviamente para que no se les haga aburrido y ya lo ahora sí que lo espectacular lo de acción pues ya lo traeré ya aquí en el canal igual ya ah por cierto por cierto se me olvidaba decirles de hecho esto no tendría que por qué decírselos todavía pero de una vez les digo ya saben muchos que va a salir el juego de Fortnite para Android pero de una vez les digo no se dejen engañar por la gente porque todavía no ha salido o sea literalmente se los aseguro que todavía no ha salido ¿por qué? porque de hecho yo sigo un youtuber que se llama MonsterDroid y él averigua todo, él hace todo real, todo lo que dice él es real y él confirmó de hecho con una publicación que hicieron los creadores de este cosa ay me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, no se está laggeando, se laggeo, se laggeo me matan, me matan, me matan y muere, uy casi muero bueno chicos en lo que estaba es que esa parte es de que este cosa los creadores de Fortnite ya confirmaron que no ha salido el juego no han regalado cuentas, no han hecho nada con el juego ahorita solamente está para iOS y pues no se dejen engañar con emuladores o algo así que dicen ya salió Fortnite porque no ha salido de hecho yo cuando sepa que ya salió el juego yo directamente si tengo la oportunidad si no lo hacen como en iOS que hicieron de que regalaron cuentas a ciertos a los que se, ¿cómo se llama? se pre-registraron rápidamente algunos les dieron tres cuentas creo y pues si hacen eso pues espero que me toque a mí porque yo estoy pre-registrado y si ya me toque incluso les regalaré cuentas y pues obviamente les traeré el primer gameplay de Fortnite aquí en el canal y para que no se lo pierdan estén al pendiente de los videos estén al pendiente de todo y pronto habrá pronto haré un este video de noticias Android y ahí les estaré trayendo todo lo real no voy a traer nada de fake no voy a traer nada de que ah yo tengo un teléfono iOS una vez voy a grabar algo de Fortnite y les voy a decir que es de Android no, no, no yo no voy a hacer eso yo no los voy a estar trolleando a ustedes porque no, o sea no le ve el sentido hacer eso a los mismos suscriptores y pues también les quiero decir que no creo que ya es todo pues bueno chicos espero que les haya gustado el video y ya saben que si les gustó suscríbanse al canal regalen un pulgar arriba y ya saben que tienen que apoyar aquí arriba en la tarjetita comentar lo que quieren que haga en el próximo video y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima chao